Ejercicio de gráficos correspondiente al eje temático de álgebra y funciones Vamos a graficar la función x igual a 20 La función x igual a 20 Significa que para todos los valores de y x será igual a 20 Por lo tanto La gráfica será una línea paralela al eje y Y perpendicular al eje x que pase por el 20 Ya que esta línea cumplirá que para cualquier valor de y x vale 20 Es decir Cuando tenemos x igual a a La gráfica de esta función Será una línea paralela al eje y Y que pase por a Para ver la diferencia También graficaremos la función y igual a 20 En este caso Para cualquier valor de x Y debe ser igual a 20 Por lo tanto La gráfica de y igual a 20 Es una línea Paralela al eje x Que pase por el 20 Ya que esta línea cumplirá que para cualquier valor de x Y es igual a 20 Y es igual a 20 Entonces Cuando tenemos y igual a cualquier valor a Esta gráfica será Una recta paralela al eje x Y que pase por el valor de a Entonces La gráfica se muestra La gráfica sweaty